¡Wow! Hoy por primera vez en Puerto Vallarta podemos apreciar un día lleno de neblina. Amaneció con neblina. ¡Increíble! Nunca nos había pasado este fenómeno. Aquí podemos apreciar que no podemos ver ni el camino. No podemos ver más allá de 100 metros. Así nos amaneció Puerto Vallarta el día de hoy. Y pues bueno, vamos a la chamba. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Por supuesto, mucho éxito. Mucho éxito con nuestros turistas hermosos, nuestros huéspedes. Y pues bueno, vamos a hacer un poquito de lana, servicio y un poquito de alegría. Aquí los dejo, aquí los veo. Bye, bye.